Está todo riendo, güey. Enseñale tu calor, enséñale tu energía. ¿Dónde está ese ruido? ¡Se viene! ¡Vamos, Force! ¡El milagro! ¡Para Forceeeeee! ¡Y Gazi! ¡Danos el viaje de nuestras vidas, mi Force! ¡Qué batalla! ¡Va a 1-1, güey! ¡Juan le ganó, güey! ¿Ahí dice? ¡Ok! ¡Y Giver se lo tiene! ¡No mames! ¡No sabía! Oye, Cádiz, cuartos de final. Se empieza a dibujar quién va a ser el campeón de España. Y yo te necesito. Necesito los de la izquierda. ¡Va, va, va, va! Necesito los de la derecha. ¡Habernado a la derecha! ¡Los de centro! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! Te agarré. ¡Gracias! ¡Vamos, Fuerza! ¡Nunca te he pedido nada, carnal! ¡Oh, Fuerza! ¡Oh, Fuerza! ¡Esta, hermano! ¡A reírme en su cara! ¡Aunque hágalo de siempre! ¡Aunque no ha cambiado nada! ¡A no asegreye solo con preparadas! ¡Al viaje de tu vida aún le quedan escaras! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Yo gané al Mister contestando el contexto y la respuesta! ¡Él hace lo de siempre! ¡Hace la misma mierda! ¡Tu mayor talento es tener poca vergüenza! ¡Yo! ¡No es un asco! ¡Yo antes también me equivocaba algo! ¡Pero ahora improviso hardcore! ¡Él lo dejó de repetir! ¡Aprendió a disimularlo! ¡Cuidado! ¡Hoy tengo la voz! ¡Cabrón! ¡Y ahora soy pura improvisación! ¡Improviso como un campeón! ¡Él me copió mis defectos, pero mi talento no! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Básicamente yo no soy un enano cabrón! ¡Venga, Force! ¡Qué cojones me hablabas! ¡No me hables de viajes cuando te han hecho escala! ¡Hijo de puta! ¡Yo sé que te ejecuto! ¡La gente me conoce! ¡Está buena, güey! ¡Tributos del viaje de mi vida! ¡Pero qué te pasa, puto! ¡Repetí cuatro barras y tú cuatro minutos! ¡Mierda, güey! ¿Qué te pasa, Jando? ¿Me dices que yo estoy disimulando? Si ahora te estoy retratando Yo tuve el mejor viaje de mi vida Pero tú sigues viajando ¡Última! ¿Qué pasa, Gafir? La gente sabe que me convierto en el MVP Me pueden llamar libretero en la Red Bull Lo pueden hacer los dos, tres, quince, pero no tú ¡No, güey! Lo sabe, lo sabe, lo sabe ¡Ahora sí que sí! En un escenario de este tamaño Yo no puedo permitirte cosas de suerte Y menos con Gafir, que no falla, güey No, no, no mames, no ¡Pero mira, Force! ¡Si lo matas, por favor! ¡Dale, repite, dale, repite! ¡A este puto retrasado le voy a meter a full! ¡Tus campeonatos no me generan inquietud! ¡El Gafir de FMS no es el Force de Red Bull! ¡Ay, no! ¡Ay, pota! ¡Oh, sí, sí! ¡En fin, quieres ser Chuty! ¡Y en YouTube quieres ser Force! ¡Oh, sí! ¡Oh, no lo ves, cabrón! ¡Piensas que me ganas! ¡Pero yo estoy a la altura! ¡Man la pena que no me chillen una locura! ¡El villano es el héroe si el héroe no está a la altura! ¡No! ¡Ohh! ¡Ah! 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 Voy a quedar campeón de España y del mundo Sea el que sea, joder Empezó antes en YouTube y yo ya le superé Empezó antes a rapear y yo ya le superé Como me mudé a Galicia, ya soy más gallego que él ¡Bien! ¡Bien! ¡Tú no eres malo! ¡No lo inventes cretino! ¡Es el Joker! ¡Va de villano deprimido! ¡Porque quiso ser un héroe! ¡Pero no lo ha conseguido! ¡Último! ¡Retrasado! ¡Cuatro minutos repitió el enano! ¡Si las tuyas! ¡Si las tasteras se hubieran juntado! ¡Supera el récord que había rapeado Arcano! No, pues así, ¿no? Lo intentamos Un tonguito aquí no me cae mal, ¿eh? El Brian dice réplica Que putiza Replicó Es que quiere mucho force, güey Replica de donde hermanos, o sea Mejor rezamos por el tongo, güey Pues force, ¿no? El tongo, el tongo es posible, güey ¡No, yo no sé lo imposible! ¡Cállate! 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 Es el deber ser, a huevo ¡Cállate! 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 Pinche mano loco, güey Tiene un fuerte río para este chabón